Libro cuarto de Moisés Dios rechazó la tierra prometida y dijo que era tierra que traga a sus moradores Después que ocurrió, salió el decreto del todopoderoso de que ellos vagarían 40 años en el desierto Y eso no les vino bien, no les agradó a muchos israelitas Un grupo de hebreos decidió en ese momento Bueno, nosotros no vamos a esperar los 40 años Nosotros vamos a ir a tomar la tierra, vamos a pelear con las malequitas, malecitas y con los amorreos Entonces prepararon un pequeño ejército y fueron ellos Pero Moisés le advirtió, el eterno no está con ustedes, ustedes no van a poder ganar esa guerra Pero ellos igual quisieron ir Y al final dice la escritura que fueron derrotados y fueron perseguidos hasta una localidad que se llamaba Orma Que más adelante vamos a ver que después el padre le va a dar nuevamente para recuperar Ahí ya el pueblo se desanimó bastante Estaba en una confusión tremenda para aquel momento Posiblemente no había mucha esperanza Imagínense que ellos salieron con tanta esperanza de encontrar la tierra prometida Y ahora 40 años van a tener que vagar en el desierto Por causa de la desobediencia Como está escrito en el libro de Hebreo Siempre andan vagando en sus corazones No conocieron también camino de paz, camino de shalom No pudieron encontrar ese destino Pero la promesa estaba presente Hay una promesa que el padre nos da A pesar de la situación, a pesar de lo complicado que es muchas veces hacer la voluntad del padre Hay una promesa Promesa de que nuestra descendencia morará esa tierra Nuestra descendencia habitará ese lugar Entonces esos 40 años iban a ser para que pueda restaurarse el corazón de los israelitas Es lo que nosotros venimos hablando ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo? Restaurar nuestro corazón No restaurar nuestra apariencia Muchas veces uno cuando empieza a estudiar las raíces hebreas O las tradiciones hebreas se puede decir Porque hay muchas cosas que son parte de la tradición Quiere enfocarse más en la apariencia Quiere enfocarse más en aparentar características hebreas Y no en restaurar el corazón Y en esa parte nos equivocamos Nosotros, la palabra nos tiene que ayudar a restaurar nuestra vida Cuando nosotros leemos la Torah Vemos perfectamente que el padre quería primero restaurar sus corazones Y que por causa de eso ahora ellos están teniendo que caminar O andar en el desierto durante 40 años Entonces así terminaba el capítulo 14 Acá en el capítulo 15 Arranca con la leyes sobre las ofrendas Ahora de qué ofrenda está hablando Y de qué leyes Eso es muy importante en el capítulo 15 tener en cuenta Para no salir del contexto Hay muchas leyes que el padre ya le había dado al pueblo hebreo Al pueblo que estaba camino a la tierra prometida Ya le dio en Éxodo Ya le dio también a través del libro de Vallicra Levítico Les había dado también varias ordenanzas Varios decretos Pero acá en números Algunos creen que este capítulo Es antes del capítulo 14 Como que acá como que no se menciona nada De lo acontecido Puede ser No vamos a discutir ese punto Ese pensamiento de algunos Pero sí podemos darnos cuenta que Estos mandamientos Tienen una relevancia Para el corazón del pueblo Para la mentalidad del pueblo Para que realmente ellos puedan Enfocar En Se puede decir En ser una nación Que restaure La vida de los demás O sea el objetivo del padre de elegir Al pueblo hebreo Es que A través del pueblo hebreo Las otras naciones también Puedan recibir Las bendiciones Y que es la bendición Alejarse de ese mundo Corrompido y pagano Entonces Esto Muchos de estos mandamientos Van a ser Mandamientos para Reafirmar Su Como se puede Su corazón Hacia el todopoderoso Vamos a leer El eterno habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Y atienden muy bien acá Que está escrito Cuando hayáis Entrado En la tierra De vuestra habitación Que yo os doy Entonces Está explicando Detalladamente Este versículo Que estos mandamientos Van a empezar a aplicarse Cuando ellos Cuando ellos Ya posean La tierra Prometida Cuando ellos ya estén Habitando en la tierra Prometida Quiere decir que son Mandamientos Que ellos van a tener Que ir preparando En sus corazones Para poder Cumplirla En la tierra Prometida Por eso Cabe Cabe que sea Ya después de lo Acontecido Porque ya ellos Saben que Va a haber Va a haber Un largo tiempo Entonces ahora Van a ir Lo que van Entonces quiere decir Que todo lo que van a hacer Ahora A partir de ahora Es prepararse Es hacer una Un 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 preparativo Preparar Sus corazones Instruir A sus hijos A sus nietos Para que cuando Lleguen a la tierra Prometida Estén listos Para heredar Lo que el padre Le había prometido Entonces Vamos a esta nota Dos Dice ahí En esta versión Esta es la versión B Háblale al pueblo Yisraelita Y dile Cuando entren En la tierra Que les estoy dando Para que se establezcan Dentro De treinta y ocho años Yo puse así Dentro de treinta y ocho O sea Cuando pasen Treinta y ocho años Ustedes van a aplicar Estos mandamientos ¿Cuáles son los mandamientos? Dice Y hagáis ofrenda Encendida Al eterno Holocausto O sacrificio Por especial voto O De vuestra voluntad O para Ofrecer En vuestras fiestas Solednes Olor 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 Grato Al eterno De Vacas O de Ovejas Entonces Estaba hablando De cuando llegue A la tierra prometida Y hagas Y hagas Y hagas Y hagáis O sea que Una de las primeras cosas Que vamos a hacer O sea que va a hacer El pueblo de Israel Cuando llegue a la tierra prometida Es Ofrenda Encendida Al eterno Holocausto Hola ¿No? Holocausto Hola Sacrificio Es Especial O sacrificio Por especial voto O sea Un sacrificio Por alguna cosa Que Dedicaste Para el todopoderoso Algo Como agradecimiento Imagínense que Desde este momento Ellos ya van a tener Que estar preparados Porque cuando llegue a la tierra Prometida Tienen que hacer Unos Holocaustos Y un especial voto Para el eterno Dice ahí De vuestra voluntad Ahora ¿Qué pasaría Si ellos no llegan A entrar a la tierra prometida? Algunos van a morir Por el camino Entonces Esto ya se les está dando Para que ellos vayan Transmitiendo A su descendencia Quiere decir que Aunque nosotros Muchas veces Tal vez No podamos contemplar Directamente en vida No sabemos La segunda venida Al Mesías Pero Mientras estamos Peregrinando En este mundo ¿Qué tenemos que transmitir? A nuestra familia A nuestra descendencia A nuestros hijos La esperanza La esperanza De conectarse Con el padre De estar Unido con el padre Porque cada uno De estos sacrificios Representa Conexión Reconciliación Volver a tener Se puede decir La guía del padre Despojarse De las malas vidas De los malos pensamientos Entonces ese es el Pensamiento Que tenemos que estar Transmitiendo Hay muchas personas Que creen que No, nosotros Una vez que conocemos Al padre Ya no necesitamos más Arrepentirnos Ni considerar Nuestros errores Al contrario Una vez que nos conectamos Con el padre Es lo que tenemos Que darnos cuenta Que ahí Muchas veces Cometemos errores Entonces nuestro corazón Tiene que prepararse Para un día Recibir La promesa Dice O lo grato Al eterno De vacas Oveja Esta palabra O lo grato Es como decir Hacer algo Que al padre Le complace No es que el padre Está oliendo Tu holocausto Sino que cuando Vos haces Estos sacrificios Cuando vos Entendés La razón Por la cual Estás ofreciendo Estos sacrificios Vos estás haciendo Algo que al Todopoderoso Le agrada Le está dando Satisfacción Verso 4 Entonces El que presente Su ofrenda Al eterno Traerá como ofrenda La décima parte De una hefa De flor de harina Amasada Con la cuarta parte De un In de aceite Estos son los Las cosas Las cosas que van A empezar A presentar Para hacer Su ofrenda Especiales Cuando Cuando Lleguen A la tierra Prometida Veamos esta nota 4 En una traducción Viviente Dice Cuando presenten Estas ofrendas También deben Dar Al eterno Una ofrenda De grano De dos litros De harina Selecta Mezclada Con un litro De aceite De oliva Está hablando Cuando habla De dar Al eterno Siempre se refería De Proveer El lugar Donde al todo Poderoso Se le estaba honrando En este caso Sería el tabernáculo Sirviendo a los levita Continuemos Versículo 5 De vino Para la libación Ofrecerás La cuarta Parte De un In Además Del holocausto O del sacrificio Por cada cordero También van a presentar Para hacer Las libaciones Derramamiento Del vino El vino Y En la escritura Muchas veces No hablan De lo que Representa El vino Hay Hay unas partes Que el vino Cuando es así Agradable Cuando En las fiestas O en las comidas Simboliza La alegría Y la felicidad La unión También Por ejemplo Nosotros la pasada Cuando hicimos El matrimonio De Elías Y Saide Ellos Compartieron el vino Porque estaban felices Estaban haciendo Un acuerdo Un pacto Estaban alegres El pueblo de Israel También En sus festividades Compartía el vino Pero también existe Otro tipo de vino El vino Amargo El vino Pasado Significa cuando el pueblo Ya Hacía cosas Que al Padre No le agradaban Vamos a ver unos textos Acá de la Biblia Que dice Dice Por cada cordero Por cada cordero Presentado Como ofrenda Esta de otra versión Quemada O como sacrificio especial Deben también Presentar un litro De vino Como ofrenda Líquida Cada animal Que ellos Estaban presentando Recuerden Para hacer holocausto O hasta Xelamin Ofrendas especiales Cuando ingresen A la tierra prometida Por eso empezamos Diciendo Esta ofrenda Van a hacer Cuando ellos Ingresen a la tierra Y por qué Van a hacerlo Porque están Agradecidos Al Padre Pero quienes Lo harían Muchas veces Lo harían Ya La descendencia Que caminó En el desierto Estos 38 años Salmos 4 7 Dice Me has dado Más alegría Que los que tienen Cosechas abundante De grano Y de vino Nuevo Habrá entonces Que Más alegría Dice Que los que tienen Cosecha de vino Porque el vino Muchas veces Representa Estar contento Estar feliz Proverbios 3 10 Entonces Él llenará Tus graneros Y tus tinajas Se desbordarán Del buen vino Cuando tu vida Sea Próspera Entonces Estaba hablando acá Sobre lo que representa Entonces el vino Estar En un momento De alegría De felicidad Contento Eso no quiere decir Que uno tiene que Abusarnos Se trata de Compartir Del ambiente Es importante El ambiente Fíjense que Muchas personas Se cargan Con doctrina Está bien Aprender muchas doctrinas Pero si esa doctrina O Se puede decir Teoría Te hace Una persona Con ambiente Cerrado Con ambiente Frío Con ambiente Seco Entonces no puede ser Un ambiente Que le agrada Al padre Porque cuando Nosotros vemos La escritura El ambiente Que le agrada Al padre Es un ambiente De felicidad De alegría De comunión De libertad No de libertinaje Claro Eso es muy importante Comprender Dice más Por cada carnero Versículo 6 Harás ofrenda De dos décimas De flor de harina ¿Eso ya estamos leyendo? No Todavía no Harina amasada Con la tercera parte De un in De aceite Esto también En esta versión Dice En el caso de Un carnero Presentarás Como ofrenda De comida Cuando Cuatro kilos De harina Selecta Mezclada Con un poco Más de un litro De aceite Son las ofrendas De minja Nosotros sabemos Que la ofrenda De minja Se hacía Por Agradecimiento Era una ofrenda De servicio Bueno Versículo 7 Está detallando Son cosas Que van a empezar El pueblo A actuar Y hacerlo Una vez que Llega a la tierra Y del vino Para la alivación Ofrecerás La tercera parte De un in En olor grato Al eterno Una vez más Esta palabra Olor grato Al eterno Esto que haría Le va a agradar Al todopoderoso Le va a agradar A él Ese un in Es como un litro Un litro de vino Versículo 8 Cuando ofreciéreis Novillo En holocausto O sacrificio Por especial voto O de paz Al eterno Otra vez Holocausto Era cuando Hacía una ofrenda Para entregarle Para entregarte Al padre Se llama Olano Ofrenda De elevación Quiere decir Que una ofrenda De que vos Estás dedicando Entregando tu vida Al todopoderoso Ya aprendimos Bastante eso Cuando estudiamos En Levítico Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Sobre los diferentes Tipos de sacrificio Había muchos Tipos de sacrificio Ahora Estos sacrificios El cual el padre Le está Instruyendo En este momento Son sacrificios Que se van a empezar A desarrollar Cuando ellos Entren En la tierra prometida Pero que ellos Van a ir Instruyendo O sea Esta palabra Va a ser para que El pueblo Que va a estar Caminando 40 años Vaya Vaya Recibiendo Instrucción Del padre Y vayan Preparando Sus corazones Para recibir Aquella tierra Con agradecimiento Recuerden que ellos Están Ya ahora Sentenciados Se puede decir Han recibido Una disciplina Al padre De estar Vagando 40 años En el desierto Y aquellos Que rechazaron La tierra Dice El padre Dijo que Ellos iban a morir En el desierto Por haber Menospreciado La tierra Prometida Nueve Ofrecerás Con el novillo Una ofrenda De tres décimas De flor de harina Amasada Con la mitad De un In de aceite Y Ya entendimos Ahí no Y de vino Para la libación Ofrecerás Olor grato De olor grato Al eterno Cada vez que se hacía Una ofrenda Por holocausto Por selamín Ofrenda De paz También se ofrecía Acompañado De ofrendas De libación Y ofrenda De minja La libación Es el vino Que se derramaba Por las ofrendas Y que representa Como les dije Al principio Alegría Y felicidad Porque estas ofrendas Estos sacrificios Con que objetivo Lo haría el pueblo Que entra a la tierra Prometida Porque está feliz Está contento Ahora 40 años Van a vagar En el desierto Eso le puede Quitar La felicidad Pero estas instrucciones Le van a hacer recordar Que nosotros El Padre Nos está preparando Para un día Recibir la tierra Prometida Y tener un corazón De agradecimiento Por eso Fíjense que Nosotros Predicamos Compartimos Hacemos la actividad Hacemos la fiesta Todo esto Hacemos porque Esperamos La voluntad del Padre Que se cumpla Esperamos Que el próximo año Sea La fiesta De Pesas O la conmemoración De Pesas En Jerusalén Así terminamos Cada año De acuerdo A la tradición Esperamos Un día Que nuestro Mesías Yon Teruá Venga Suene el shofar Y nosotros Podamos estar Junto con él Entrando en la tierra Prometida Eso esperamos Eso aguardamos Eso anhelamos Eso son lo que Las promesas Nos dicen Está en el reino Del todopoderoso A través de Nuestro Mesías Yeshua Pero En el andar En el caminar Necesitamos nosotros Tener las promesas Necesitamos nosotros También tener Un corazón Que nos vaya Preparando Preparando para Ese momento Y esto es lo que El Padre está haciendo Dándole estas Instrucciones Bueno así Versículo 11 Se hará Con cada buey O carnero O cordero De las ovejas O cabrito Cada sacrificio Que haga Con ofrenda De minja Ofrenda De libaciones Conforme al número Versículo 12 Así haréis Con cada uno Según el número De ellos O sea Según el número De cada animal ¿No? Se va a ofrecer Ahora Atiendan bien Este punto El versículo 13 ¿Para quién Se está dando Este mandamiento? ¿A quién Se le está dando Esta instrucción? Esto que está Acá en capítulo 15 Recuerden ¿Cómo empezamos? Una ofrenda Para cuando Entre En la tierra Prometida Habían otras Ofrendas Que ya se había Establecido Que tenían que hacer Estas ofrendas Esta ofrenda Especial La harían Una vez Que estén Dentro De la tierra Prometida Quiere decir Que el Padre Le está Se puede decir Otra vez Poniendo ya La tierra Prometida En una distancia Por la fe Cercana Por la fe Cercana Para que no puedan Ver Esos años Que van a pasar Versículo 13 Todo Natural Hará Estas cosas Así Para ofrecer Ofrenda Encendida De olor Grato Al eterno O sea Ofrenda Encendida Que agrada Al Todopoderoso Que se complace En observar El Todopoderoso Todo natural Todo israelita 100% Todo israelita Nativo Y el versículo 14 Dice Y cuando habitaré Con vosotros Extranjero O cualquiera Que estuviere Entre vosotros Por vuestras Generaciones Si hiciera Ofrenda Encendida De olor Grato Al eterno Como vosotros Hiciereis Así Hará Él Y hay que entender Una cosa Acá dice Y cuando Habitaré Con vosotros Extranjeros Si Recuerden que Estos mandamientos Eran cuando ellos Llegan a la tierra Prometida Si en ese momento Hay personas De otros países Personas extranjeras Que quieren también Ser parte Del pueblo de Israel Ellos también Van a hacer Estos Sacrificios Van a ofrecer También Holocaustos Van a ofrecer Ofrenda de Shilamín Minja ¿Cómo se dice? Libaciones Todas las cosas ¿Qué representaba Hacer estos sacrificios? Conectarse con el Eterno Conectarse con el Padre Abrir su corazón Hacia El pueblo hebreo Entonces las personas Extranjeras que quieran También formar parte Del plan Del Todopoderoso También se les permite Participar De estos sacrificios Que están acá Este sería como Los sacrificios De entrada De apertura Para el Todopoderoso Acá en esta Nueva traducción viviente En esta nota Número 15 Dice Si algún extranjero Los visita O vive entre ustedes Y quiere presentar Y quiere presentar Una ofrenda especial Con un aroma Agradable Al Eterno Tiene que seguir Estos mismos Procedimientos ¿Cuáles son los procedimientos? Lo que estábamos viendo La harina El aceite El vino Y los diferentes tipos de animales Que se ofrecen para cada Sacrificio Ellos no pueden hacer Aparte 15 Un mismo estatuto Tendréis Vosotros Quienes son vosotros De la congregación Y el extranjero Que con vosotros Mora Será Estatuto Perpetuo Por vuestras Generaciones Como Vosotros Así será El extranjero Delante Del Eterno O sea El Padre le está Invitando A un extranjero También A que pueda ser Parte de esta Gran Se puede decir Gran congregación Porque la congregación Es israelita Y a partir de que ellos Entran ahí También las puertas Van a estar abiertas Para los demás Pero claro Cuando ellos empiezan A hacer Estos sacrificios Conforme a lo que El Padre estableció Quiere decir Que ellos quieren ser Parte también De las promesas Del Todopoderoso En lo referente En especial A estos sacrificios Se llama el sacrificio De apertura De entrada Que demuestra Que vos querés ser Un israelita Versículo 16 Una misma ley Y un mismo decreto Tendréis Vosotros Y el extranjero Que con vosotros Mora Y acá sale La palabra Ley Y muchas veces Cuando la Biblia Habla de la ley Para el extranjero Y para el El nativo No se está refiriendo En exclusividad A todos los mandamientos Pero eso después Tenemos que analizar Había mandamientos Exclusivos Para los israelitas Y había mandamientos Que un nativo Si quería ser Un israelita También tenía que Participar También tenía que hacer Pero si quería ser Una persona Que habite con ellos Y consagrarse con el Padre Había mandamientos Que el Padre le permitía Entre ellos Estos mandamientos Que son los sacrificios De De apertura De entrada A la tierra Se puede decir Como bienvenida Bienvenida Vamos a esta nota 16 Fíjense lo que dice acá Levítico 24 22 Habla también Acerca de La ley La misma ley Ustedes pueden ir a ver Ahí en Levítico 24 Y habla acerca de Los que Blasfeman O hacen cosas Indecente De cosas Indecentes Ustedes pueden leer Todo el capítulo 24 La misma ley O sea la misma ley Se refiere Todo lo que está ahí En capítulo 24 Blasfemar Al eterno Y tratos Con el semejante Es aplicable Tanto para los Israelitas De nacimiento Como para los Extranjeros Que viven Entre ustedes Yo soy El eterno Su elogí Esto es muy importante Porque Cuando viene Un extranjero Puede ser que El extranjero Tenga su tonalidad Puede ser que Tenga algunas Sus costumbres Y eso Muchas veces Costumbres Así de Normales ¿No? Estamos hablando De costumbres Típicas No por ser Extranjero Él tiene que dejar Toda su Característica No sé cómo Me voy a explicar Cómo tiene que cambiar Totalmente su Forma de ser Y ser Actuar Como un hebreo Sino que Hay leyes Que el Padre Estableció Para La convivencia Y leyes De trato Con los demás Es eso Yo les invito A que lean el Capitico 24 Que ya compartimos ¿No? Pero para que vean Cuando el Padre habla De que la misma ley Es para el israelita Y para el extranjero Se está refiriendo A leyes Exclusivas Quiere decir Que el Extranjero Cuando llega Tiene algunas Leyes Que son semejantes A las leyes Con los israelitas Pero hay otras Leyes que son Exclusivas Para los israelitas Que ese extranjero A medida que pasa El tiempo Si él quiere ser Ya parte Más De la convivencia Con los israelitas La va a ir aplicando Pero Voluntariamente Desde su corazón Si él quiere Aparentar más Si él quiere parecerse más O quiere estar más cerca Significa también Quiere tener más responsabilidad Pero eso no quiere decir Que él no va a formar Parte De la nación Ya La tierra Le está recibiendo Recuerden que el pueblo De Israel fue preparado Para dar bendición A todas las naciones Pero hoy en día Hoy en día Estoy hablando Porque Lastimosamente Se ha llegado A lo que se llama La religiosidad El fanatismo Y uno se siente Más hebreo Más israelita Que los propios israelitas Y ya algunos miran Ah Ya dicen Estos argentinos Estos paraguayos Estos bolivianos Y ella se siente Israelita Ni siquiera Conoce muy bien La Vivencia israelita Pero por algunas Apariencias Ya se siente Más israelita Que otras personas Y ella le mira Con desprecio A otras personas Que también están Queriendo Alabar al Eterno Eso es muy importante Que podamos entender Que no nos dejemos Engañar Por estas cosas No es porque Tengo un acento Hebreo Soy más hebreo El padre No me va a mirar Porque mis oraciones Las hago No sé En el arameo En el griego El catolicismo Me enseñó Muchas veces Que el idioma Oficial sagrado Era el latín Y sus misas Hacían en latín Como dijo Yeshua Que teníamos que hacer Si queríamos Comunicarnos Con el padre Entra a tu habitación Ponete de rodillas Y hablale El lenguaje Que él Te escuche Te entienda Eso es muy importante Que nosotros Podamos captar Las leyes Que el padre Le dan Tanto La israelita Como el Extranjero Son las leyes De convivencia Las leyes De trato Y también La de blasfemar Porque blasfemar Contra el eterno Es blasfemar Contra sus Leyes de convivencia Cuando vos Hablas mal Del nombre El todopoderoso No es que Estás diciendo Algo sobre su Nombre Así como Diríamos Como el sonido Porque hoy en día Hay una persona Si vos no pronuncias De acuerdo a su Perspectiva ¿Cuál es el nombre Correcto? Vos estás blasfemando Ya Si uno dice Este es el nombre Correcto O se te ocurre Decir No sé Hashem O Adonai O el eterno Voy a estar blasfemando Pero que es lo que El padre está observando Que le dijo a Samuel El todopoderoso Cuando le trajeron A sus hijos Cuando Isai Le trajo a sus hijos Él pensaba Que esos muchachos Guapos Elegantes Entre esos Estaría el rey De Israel Porque le dijo No mire Es a su parecer Mira lo grande Es a su estatura Porque yo lo desecho Porque el todopoderoso El eterno No mira Lo que mira Al hombre El hombre que mira La apariencia Tiene apariencia De israelita Tiene apariencia De hebreo Pero se comporta Como un Goín Gentil Con corazón duro Es un verdadero Pariseo Pariseo De la época De Yeshua ¿Si? En la época De Jeremia Los Kohen Los sacerdotes ¿Qué hacían? Menospreciaban a Jeremia Le trataban De vagabundo De mendigo De profeta Del desierto Porque él no estaba En el templo Porque él no usaba Tal vez Atuendo Que usan ellos Porque él no levantaba Su mano Haciendo Oh Adonai Él predicaba Ahí a la gente Lo que la palabra decía Les hablaba De sus conductas De sus corazones Del trato que tenían Con el huérfano Con la viuda Con el pobre De eso le hablaba Y no le gustaba No querían oír Eso el todopoderoso Está diciendo Que es lo mismo Que tiene que aplicar El extranjero Entonces en vez De estar Queriendo transmitirle A las personas Tradiciones O creencias O maneras De comportamiento Hebreo Vamos a transmitirle Lo que el padre Quiere que sea Su comportamiento Su conducta Ante las demás personas Respeto Buen trato Eso Armonía El todopoderoso Dice que Cuando ve que los hermanos Están juntos En armonía Se complace Bueno Yo soy el eterno Tu elogí Acá dice Números 15 16 La misma instrucción Esta es otra versión Instrucciones Ley Esto que vimos arriba Era Levítico Ahora acá En número Entonces en Levítico Hablaba de Las leyes De Conducta Y de blasfemar Contra el eterno Pero acá en 15 De número De que está hablando Cuando dice La misma instrucción Ley Y ordenanza Sobre los sacrificios Y ofrendas especiales Dentro de la tierra De Israel Aquí entonces La misma ley También dice Para extranjeros Pero que es la misma ley La ley que van a hacer Cuando ya estén Dentro de la tierra Quiere decir que Fuera de la tierra Estas leyes No aplican No aplican Ni para el extranjero Ni para el israelita Hay muchas leyes En la Torah Que aplican Únicamente En la tierra De Israel Y aparte Aplica únicamente En el tabernáculo O en el templo Y aparte Únicamente Si están los Kohen Los Kohanim Entonces hay muchas Cosas que No se puede cumplir Entonces cuando alguien dice Tenemos que cumplir Todo la Torah Tenemos que hacer Todo lo que dice En la Torah Es porque entonces Piensa que O él es Arón O él es Kohen Levita O él es del linaje De Arón O algo así O él O su congregación Es el tabernáculo O su congregación Es el templo No es así O su Terreno Es la tierra de Israel Entonces se convierten Ahí en usurpadores Usurpadores Un General General Que llevó Un pedazo De la tierra De Israel El general Naaman Porque él Quería tener Algo Así como se puede decir Que representara La tierra De Israel Porque él Entendía que Esa tierra Era una tierra Bendecida Por el Todopoderoso Pero de ninguna Manera Eso significaba Que ahí Sea Israel Ni que ahí Lo que él Esté haciendo Sea Ordenanza Del Todopoderoso Eso él Estaba haciendo Algo Desde el corazón Era algo Voluntario Él pidió Y se le concedió Lo que nosotros Estamos haciendo acá En nuestros países En nuestras casas Celebrando el Shabbat Celebrando la fiesta Bíblica Teniendo reunión Esto no son Ordenanzas De la Torah Específica Hay algunas cosas Que la Torah Nos habilita a hacer Que es la convivencia El buen trato Con los demás Pero muchas De las actividades Son sombras O son representaciones De lo que se tiene Que hacer En la tierra De Israel O en el templo Que en este momento No hay Y no estamos Por eso Nosotros Simplemente Lo que estamos haciendo Es una sombra De lo que Un día Se va a establecer Cuando el Mesías Restaure Todas las cosas Eso estamos haciendo Entonces Haciendo estas cosas Como sombra Es lógico Que no va a ser 100% Parecido Como hacían Los israelitas Va a tener Algunas variantes Pero no falta Él que venga ¿Por qué hacen así? ¿Por qué así? ¿Por qué este color No tiene acá? ¿Por qué esta llave No está ahí? ¿Por qué este techo? ¿Por qué no está? Cada persona Claro Es muy bueno Que lo hagamos De la mejor manera posible Que sale De nuestro corazón Y vamos aprendiendo A hacer la mejor manera posible Yo estoy agradecido Con todo aquello Hermano Que echan su corazón Para cada Shabbat Para cada festividad A ir Lo primero Consagrar ese día Como K2 Saber que estamos en Shabbat Y ahora se acerca Un Rosjodes Importante El mes de Abid Es bueno entonces Entender No hay técnica De cómo hacer El mes de Abid ¿Qué hacer? No hay Lo importante es Reunirnos Compartir los textos De la Biblia Estar alegre Estar felices Después llega 15 días Pesa Hay una regla exclusiva Hay algunas Ceremonias Que aplicamos Conmemorando Lo que ocurrió En Egipto Conmemorando Por eso usamos Las hierbas amargas El pan El matzok También usamos El vino Como una representación El vino Es una representación De la sangre De ese cordero Que fue Pintado por las paredes Así como Yeshua Dijo que esta sangre Es mi sangre Que sea derramada Por vuestros pecados Por eso usamos El vino Como conmemoración Entonces todas las cosas Hacemos porque queremos Agradar al Padre De la mejor manera Posible No para andar Juzgando al que no hace Como yo hago O al que no pone Las cosas como yo Como pongo O al que no ora Como yo oro O clama como yo clamo O no se viste Como yo me visto Si esas cosas Son lo que Cada persona Está pensando Hacer Entonces No está queriendo Agradarle Al Padre Olor grato ¿Qué significa Olor grato? Que el Padre Se sienta satisfecho Por lo que vos Estás haciendo Bueno Isaías 56 Fíjense lo que dice Isaías 56 El profeta Esto es una Palabra profética También Bendeciré Versículo 6 A los extranjeros Que se comprometan Con el eterno Quienes los sirvan Y amen Sirvan y amen Su nombre Quienes lo adoren Y que dice acá Y no profanen El día De descanso Shabbat Y quienes Se mantengan Fieles A mi pacto Ahora ¿Cuál es El pacto Por la cual Tenemos que Mantenernos Fieles? Si es que Nosotros somos Personas que estamos Acercándolo A la promesa De Israel A través del Mesías Yeshua ¿Cuál es el pacto Por la cual Nosotros tenemos Que estar Con fidelidad? Las promesas ¿Cuáles son Las promesas? Las promesas Que se le dio A Abraham A Isaac A Jacob A Moisés A David Promesa de redención Promesa de salvación ¿Qué dijo Yeshua Cuando llegó Y empezó Su ministerio? El tiempo Se ha cumplido Arrepentidos Y creed En el Evangelio El Evangelio Es la buena nueva La promesa Ese era El pacto Que hizo El Todopoderoso Con los antiguos Al profeta Jeremías Le dijo Que iba a Restaurar El pacto ¿Cuál era el pacto? Hacer una nación Kadosh Una nación De cohen Y de reyes Sacerdotes De servidores Y para eso Necesitaban Instrucción Necesitaban Dirección Guía Y eso fue lo que El Padre les dio En el monte Sinaí Ya Abraham También tenía pacto Tenía instrucción Tenía guía Tenía leyes Y también tenía Promesa Esta tierra Será de tu descendencia Tu descendencia Morará esta tierra Así está hablando El profeta Isaías Entonces Se mantengan Fieles A mi pacto Promesa Salvación Redención Restauración Ahora el pueblo Ahora el pueblo hebreo Que tiene que hacer Ahora ellos tienen que Mantenerse fieles A las promesas Promesa De salvación Que les saque De ese desierto Promesa De redención De que se han perdonado De sus pecados Y promesa De restauración Que finalmente Puedan Ir A la tierra prometida De empezar Realmente una vida Diferente Vida restaurada Que significa Una vida de cambio Una vida que Sea diferente A la que hemos estado Llevando Esas son Las promesas Que el Padre Nos da Los llevaré A mi monte Santo De Jerusalén Todas las personas Que se compromete El extranjero Que se compromete A estas cosas Los llevaré A mi monte Santo De Jerusalén Y los llenaré De alegría En mi casa De oración Aceptaré Fíjense lo que dice acá Sus ofrendas Quemadas Y sus sacrificios Porque mi templo Será llamado Casa de oración Para todas las naciones Es lo que ahora Está saliendo aquí En Números 15 Las El Padre va a aceptar La ofrenda De esos extranjeros Que vienen Y quieren ser Parte del pacto Parte de las promesas Su ofrenda De apertura Mi casa Se abrirá A ellos Esto es El Espíritu Del Eterno El Rúa Del Eterno Llegar hasta Todas las Naciones Para eso Se le tiene que instruir Pero existía La apertura Pero cuando alguien Cierra su corazón Eso es difícil Pues el Eterno Soberano Versículo 8 Que hace volver A los marginados De Israel Dice Traeré A otros También Además de mi Pueblo Israel Voy a traer También A otros De otras naciones Para que sean Parte de mi Pueblo Miren lo que el Mesías Había dicho En Juan Capítulo 10 Versículo 16 También tengo Otras ovejas Dice a Yeshua Que no son De este redil Aquellas también Debo traer Y oirán Mi voz Y habrá Un rebaño Y un Pastor ¿Cuál es El objetivo De Yeshua De ir también Por aquellas ovejas Que dice Que no son De este redil Del redil De Judá Que son de un redil Que está En el extranjero El objetivo Es que también Ellos Oigan su voz Y de esa manera Puedan ser Un solo Rebaño El objetivo De mucha persona Que está Todavía Caminando En este desierto Es que puedan Oír la voz Del Mesías Y como Oirán Sin haber Quien les predique Decía El apóstol Pablo Esa es nuestra misión Que el Padre nos dio Yo creo que esa es la misión Que el Padre me dio a mí Yo creo que Ese es el objetivo No ser Un predicador De apariencia Sino que De transmitir Lo que el Padre Quiere Ese es el objetivo Mi objetivo No es Juzgarle Ni menospreciarle A nadie La palabra Es clara La palabra Como cuando Pablo Predicaba Y Lidia Escuchaba Dice que el Rúa Le abría el entendimiento Cuando El Padre Está buscando Alguna oveja perdida Nosotros somos Voceros Nada más Instrumento Él usa Nuestra vida Para llegar Hasta las personas Que él está Encaminando Como hizo Con Cornelio Pedro fue un instrumento Ante la vida De Cornelio De toda la familia Bueno continuemos Versículo 17 También habló El Eterno Moisés Diciendo Habla Habla Los hijos De Israel Versículo 18 Y diles Cuando hayáis Entrado En la tierra A la cual Yo os llevo Y cuando Comencéis A comer Del pan De la tierra Ofreceréis Ofrenda Al Eterno Fíjense que Todos estos sacrificios Que están hablando Son sacrificios De preparación O instrucciones De preparación Primero hablaba Sobre los holocaustos Sobre la Selamin Sobre todo La Minjah Libasiones También para El nativo Como para el extranjero Ahora habla de Cuando empieces A preparar Tu primer Jalá Algunos que hacen Su Jalá Cuando arranques Preparando tu Jalá Vas a ofrecer Primero Dice Versículo Vamos a la nota 19 En una traducción Dice Y coman De los cultivos Que crecen allí Separarán Una parte De ellos Como ofrenda Sagrada Al Eterno Una de las cosas Importantes Que uno tiene que saber Es que El agradecimiento Es parte De tener el corazón Conectado con el Padre Ser agradecido Decir Gracias Padre Gracias Eterno Y el agradecimiento El Todopoderoso Lo manifestaba A través de O hacía que el pueblo Se manifieste A través de la demostración Como podía Demostrar Que estaba Agradecido Toda esa bendición Que el Padre Te daba Vos Trayendo Para el Eterno Suena un poco Como se puede decir Como aprovechado Parece que eres tipo Aprovechado Pero estamos leyendo La Torá No estoy sacando Mi conclusión Uno diría No Pastor Estaba aprovechando Pero la verdad La persona Que se siente Agradecida Ante el Eterno Ante el Todopoderoso Por las bendiciones Que le da Quiere compartir Y eso El Padre Le está hablando Acá Cuando comencéis A comer del pan De la tierra Ofreceréis Ofrenda Al Eterno ¿Cómo se le ofrece Ofrenda al Eterno? Sirviéndole A los que están Al servicio De él De lo primero Que amaséis Ofreceréis Una torta En ofrenda Como la ofrenda De la era Así la ofreceréis En la actualidad Los judíos Tienen una tradición Cada vez que hacen Ellos el halá El pan Shabbat Cuando están amasando Ellos sacan un pedacito Y le hacen Le queman Así Es como una ofrenda Al Eterno Como una tradición Pero para recordar Este mandamiento También en las festividades Está escrito No vendrás Con las manos Vacías Nosotros tenemos Que saber Que la cultura Hebrea Es una cultura Bien preciosa Bien especial Y bien De compartir Era una cultura Como se nos enseñó La cultura Tradicional Del catolicismo De nosotros Ser siempre Mendigos Siempre Y yo no tengo Yo soy pobre Yo soy Y siempre Esa persona Va a tener Ese concepto Siempre El yo no puedo El yo no puedo El yo no puedo El yo no puedo Yo no puedo Entonces nunca va a poder Avanzar Ante el todopoderoso Por eso El tiempo De su conno El tiempo Donde vos supuestamente Recibiste la bendición Del Padre Yo supuestamente Porque si realmente Hiciste como el Padre Te indicó Todas las cosas Durante todo el año El momento De las festividades Vas a tener Para poder compartir Con tus hermanos Y no te vas a sentir Con pena ni carga Al contrario Vas a sentirte feliz Y agradecido Una de las cosas Que yo agradezco Al Padre Siempre Es que nos da La salud Imagínense En esta situación Donde mucha persona Está con enfermedad Cada día Uno puede agradecer Por la salud Que le da Entonces Eso es motivo Ya para querer compartir Con mi hermano Estoy agradecido Por eso hacían La ofrenda de Shélamin La ofrenda de paz Porque estaban felices Estaban alegres Y la ofrenda de Shélamin Era compartir Querer compartir Esa era la ofrenda de Shélamin Bueno El 21 De las primicias De vuestras masas Daréis al Eterno Ofrenda Por vuestras generaciones Siempre de lo primero Que el Padre te da Vas a dedicarle Al Todopoderoso Y cuando Ahora miren el 22 Cuando errareis Errareis Y no hicierais Todos estos mandamientos Que el Eterno Ha dicho a Moisés Refiriéndose a todo esto Que está hablando De cuando entra A la tierra prometida Y ahora si el 23 Todas las cosas Que el Eterno Ha mandado Por medio de Moisés Desde el día Que el Eterno Lo mandó Y en adelante Por vuestra sedad Bueno El 22 Habla exclusivamente De los mandamientos Aquí En capítulo 15 El 23 Ya se extiende más También los demás Mandamientos Que te dio Desde el principio Quiere decir Que cuando Te equivoques Y esto es importante El Padre sabía Que nos íbamos a equivocar Que íbamos a cometer Errores Que tipo de errores Íbamos a cometer No íbamos a hacer las cosas Como él lo estableció Íbamos a hacer muchas veces De diferente manera Nos íbamos a equivocar Sabe Conocía No íbamos a tener El corazón Que él quería que tengamos Muchas veces Íbamos a tener Un corazón Diferente Pero ya previó Que hacer En esa situación 23 Todas las cosas Que el Eterno Ha mandado Por medio de Moisés Desde el día Que el Eterno Lo mandó Y en adelante Por vuestras edades Si el pecado Fue hecho Por hierro Con ignorancia De la congregación Toda la congregación Ofrecerá Un novillo Por holocausto En olor En olor Grato Al Eterno Con su ofrenda Y su libación Conforme A la ley Y un macho Cabrío En expiación Bueno acá habla de Si el pecado Fue hecho por Error Con ignorancia O sea La verdad Cometí un error Pero no sabía Muy bien Hay que entender Muy bien Que tipo de pecado Error Con ignorancia De la congregación En conjunto Hicimos todo mal Tal vez Como dicen Algunos Celebramos En otra fecha Algunos ahora Nos acusan Ahora que vienen Las festividades Las fechas Van a ver ustedes Que Algunos van a decir ¿Por qué ustedes Se le dan a esa fecha? Y otros ¿Por qué en esa fecha? O ¿Por qué ustedes No usan Cosas así? Suponiendo Que fuera así Entonces el Padre Proveyó La manera de Nosotros poder Redimirnos Nosotros poder Restaurarnos Nuevamente Esto Cuando estemos En la tierra Prometida Aquí En el desierto Es ¿Cómo se puede decir? Muchas veces Hay probabilidad De que no equivoquemos Pero ¿Cuándo vamos a remendar Nuestras fallas? Cuando estemos ya Establecidos En la tierra Eso lo estaba hablando aquí Entonces ¿Qué van a hacer? Van a traer Ofrecerán un ovillo Por holocausto Olor Grato al eterno Con su ofrenda Y su libación Conforme a Las instrucciones Un macho cabrío En expiación Entonces una ofrenda De hola Y una ofrenda De jata Por el pecado Por el error Por el hierro También sale en Levítico 25 Y el sacerdote Y el sacerdote Hará expiación Por toda la congregación De los hijos de Israel ¿Y qué dice ahí? Y les será Perdonado Porque Hierro es Y ellos Traerán Sus ofrendas Ofrenda Encendida Al eterno Y sus expiaciones Delante Del eterno Por sus Hierro Entonces El sacerdote Va a hacer La expiación La ley De los sacrificios Y dice acá Que van a ser Perdonados Vamos a ver Esta nota 25 En nueva traducción Viviente Dice así Con esta ofrenda El sacerdote Purificará A toda la comunidad De Israel De esta manera Los hará justos Ante el eterno Y quedarán Perdonados Pues fue un pecado Sin intención Y lo corrigieron Con sus ofrendas Al eterno La ofrenda Especial Y la ofrenda Por el pecado Ahora Que es Que es sin intención Algunas personas Piensan que Uno porque quiere Ofenderle al Padre Vamos a suponer Nosotros vamos a celebrar Este Vamos a comenzar El año Este Shabbat Supongamos que No es el calendario Correcto Como muchos piensan Y puede ser Es el El calendario De No El calendario De Lunar El calendario Ojalá Ojalá Caradita Montón de calendario No equivocamos Nosotros Estamos haciendo Como para Ofenderle al Padre Eso Mira Yahweh Te queremos Menospreciar Y por eso A propósito Vamos a hacer En una fecha En una fecha Que no Te agrada Nosotros Eso tenemos Otro corazón Algunas personas Piensan que Así uno Actúa Inclusive Hasta los propios Evangélicos Cristianos Católicos Muchas veces Están haciendo Las cosas Con todo Su corazón Si sabemos Que en medio De ello Hay algunos Que ya saben La verdad Y por guardar La apariencia Hacen lo opuesto Pero hay Muchas personas Que están sirviendo Con todo su corazón Y el Padre Ve eso El Padre Ve el corazón Dice No la apariencia El Padre Vio el corazón De Raad Y también Vio el corazón De Acán Acán era un Descendiente De Judá Pero él Tenía un corazón Opuesto al Todopoderoso Raad era una Ramera de Jericó Pero ella estaba Su corazón Doblegada Hacia el Eterno No sabía tal vez Cómo Pero estaba buscando La manera de conectar Su corazón Con el Eterno Y el Padre Vio eso Cornelio También Ananía y Zafira Estaban ahí En la comunidad Pero ellos Estaban tratando De engañar Al Rúa Con qué intención Ellos estaban viviendo Una intención Opuesta Directamente Querían Mentir Pero Cornelio Era un Gentil Pero estaba orando Con toda sinceridad Y el Padre Le responde Por eso hermano El Padre Ve El corazón Ve el corazón No No pensemos Porque las personas No hacen como yo No hago Están desafiándolos Son unos herejes La ira caerá Sobre ellos No Hay que analizar bien Cuando la Biblia Cae juicio sobre el pueblo Por qué caía Hay que analizar bien Antes de Tirar Juicio Analicen muy bien Cuál era la razón Por la cual Caía juicio Y acá también Este capítulo Vamos a ver Bueno Continuemos 26 Y será perdonado Toda la congregación De los hijos de Israel Y el extranjero Que mora entre ellos Por cuanto es Hierro De todo el pueblo Vamos a esta nota 26 Número 15 26 Una traducción viviente Dice Toda la comunidad de Israel Será perdonada Incluidos Los extranjeros Que viven entre ustedes Porque todo el pueblo Estaba involucrado En el pecado Van a ser perdonados Dice Cuando estén En la tierra de Israel Porque ahí se va a aclarar todo Ahí se va a determinar Esto es así Esto es así Mientras estaban en el desierto Muchos Se equivocaban Pero no lo hacían A propósito Lo hacían Involuntariamente Pero cuando estén En la tierra de Israel Recuerden que estos mandamientos Se van a empezar a aplicar Esto que están En el capítulo 15 Cuando estén En la tierra de Israel Ahí sí Lo van a hacer Exactamente Ya va a haber Un grupo Que establezca Las fechas Los momentos La forma correcta Veamos lo que dice acá En Marcos 11 15 Un acontecimiento Importante Que ocurrió En el templo Marcos 11 15 Vinieron pues A Jerusalén Y entrando Yeshua En el templo Comenzó a echar Fuera a los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y la silla De los que vendían Palomas ¿Por qué hizo Yeshua esto? Nosotros ya habíamos compartido Eso cuando compartimos Marcos Porque ellos estaban Usando esos lugares Que eran para que vengan Las naciones O los Los gentiles O los prosélitos A servir al eterno Para hacer un mercado Estaban interrumpiendo La manera Que el Padre Había establecido Para que Todas las personas Puedan venir A ofrecer Su holocausto Como dice En Isaías 56 Y dice Y no consentía Que nadie Atravesase El templo Llevando utensilio Alguno Y les enseñaba Fíjense 17 Diciendo No está escrito Mi casa Será llamada Casa de oración Para todas las naciones Y que le dice acá Más vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones ¿Por qué hicieron Los líderes religiosos Cueva de ladrones De la casa Del templo? Porque utilizaban Sus reglas Sus métodos Y dividían A los extranjeros De la voluntad Del Padre No estos son extranjeros Esto aparte No ellos aparte Ellos aparte Constantemente Ellos se sentían Superiores A las demás personas Entonces Yeshua Viene e interrumpe Eso Él viene a romper Esa barrera Y miren lo que dice Justamente acá Efesios 2.14 Porque Él El Mesías Es nuestro Nuestra paz Nuestro shalom Nuestra ofrenda Es el amíndice También la escritura Que de ambos pueblos Hizo uno Hizo uno Y que dice acá Derribando la pared Intermedia De separación Aboliendo en su carne Las enemistades O sea Yeshua tuvo que cargar La Las falsedades Que había En cada pueblo Las 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 rencidas Como está escrito Creo que En Isaías Que La envidia de Efraín Desaparecerá Que había En cada corazón Tanto El gentil Como el judío Yeshua tuvo que cargar Todo eso Para quitar De nosotros Para hacernos Un pueblo Un pueblo Cadoso Un pueblo Como al padre La grada Un pueblo Que haga su voluntad Aboliendo en su carne Las enemistades Que dice acá La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciendo Que dice ahí La paz Shalom Que ordenanzas Ordenanzas Que el hombre Había establecido Para dividir Para separar Gentiles De judíos Y dice acá Y mediante La cruz Esa palabra Cruz No es tan correcta Lo correcto es Sacrificio Mediante Su sacrificio Reconciliar Con el ojín A ambos En un solo Cuerpo Matando En ella Las enemistades Es lo que ahora En números Está saliendo Como propuesta Cuando estén En la tierra prometida Cuando vayan A cometer Estos errores Cuando hagan Las cosas Equivocadamente Van a traer Holocausto Ofrenda Por la expiación El sacerdote Va a consagrarlo Y serán Perdonados Serán nuevamente Hechos Justos Van a volver A tener paz Con el eterno Así está saliendo Como promesa Y Yeshua Viene A cumplir Y vino Y anunció Las buenas Nuevas De paz A vosotros Que estabais Lejos Y a los que Estaban Cerca Esto es Lo que el Todopoderoso Nos está Enseñando A través De este libro De números En especial En esta parte Donde habla De las ofrendas Y los sacrificios Cuando estén En la tierra Prometida Entonces Continúa El capítulo 15 Ya habla Y acá En el capítulo En el versículo 27 Ya habla De una persona En particular Hasta El 26 Hablaba De la congregación Entera Del error De la congregación Entera Aquí ya habla De una persona En particular Y este es un tema Bien profundo Porque acá viene El tema Del que Quebrantó El Shabbat Y no sabían Qué hacer con él Y también el tema De los flecos Para recordar Los mandamientos Y ese tema Yo quería Profundizarlo más Por eso La vamos a compartir La próxima Reunión Ven Nos ha ido hasta aquí Vamos a compartir Chao